No te alejes Frente a las olas Está dispuesta a morir El amor otra vez Se vistió de villano Un mundo oscuro Se cruzó en tu camino Uh, no te alejes Uh, no te alejes de mí Estoy en la oscuridad Nadie sabe perder Amor Y no quiero perderte No quiero alejarme No quiero extrañarte otra vez No quiero engañarte No quiero olvidarte No quiero sentir que te perdí No Uh, no te alejes Uh, no te alejes de mí Frente a las olas Está dispuesta a seguir El amor o esa historia Que se repite una vez más Desde la oscuridad Nadie sabe perder Amor Y no quiero perderte No quiero alejarme No quiero extrañarte otra vez No quiero engañarte No quiero olvidarte No quiero sentir que te perdí No quiero perderte No quiero alejarme No quiero alejarme No quiero extrañarte otra vez No quiero engañarte No quiero olvidarte No quiero sentir que te perdí No necesito No quiero Jake No quiero ki Uh, no te alejes Uh, no te alejes de mí Uh, no te alejes Uh, no te alejes de mí Uh, no te alejes Uh, no te alejes de mí 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 Uh, no te alejes de mí